El Hotel Adonis Capital se encuentra en el centro de Santa Cruz de Tenerife, rodeado de tiendas, bares y restaurantes. Las habitaciones disponen de conexión wifi gratuita y televisión de plasma. Este hotel es práctico y alberga una cafetería con vistas panorámicas al puerto y a la Plaza de la Candelaria. Sirve un desayuno buffet todos los días y, de forma gratuita, ofrece conexión wifi y periódicos. Las habitaciones del Adonis son amplias, tienen mucha luz y ofrecen baño privado. Muchas también incluyen un balcón con vistas espectaculares. La recepción del Capital abre las 24 horas y ofrece servicios de información turística y de alquiler de coches. Además, cuenta con un ordenador de uso gratuito. El Adonis Capital está en la Plaza de la Candelaria, a solo 5 minutos a pie del Parlamento de las Islas Canarias, a 10 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Norte y a 15 minutos en coche de las playas más próximas. Además, se encuentra bien comunicado por tranvía, autobús y otros medios de transporte público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.